Amigos de Glamour me encuentro en la sensacional boda de Monce y Oscar Quiero que juntos descubramos que es lo que va a suceder en esta espectacular fiesta Sean todos ustedes bienvenidos Gracias por ver el video 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 Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video